Edson Omar Álvarez Velásquez es hoy por hoy uno de los mejores futbolistas mexicanos. La está rompiendo en uno de los clubes históricos de Europa. El Machín es muy conocido, pero acá te vamos a dejar 11 cosas que probablemente no sabías de este auténtico crack. Número 11. Comenzó como Tuzo. Así es, Edson es un ídolo azul crema y debutó con el América. Sin embargo, sus primeros pasos en el fútbol los dio con el Pachuca, equipo que lo reclutó a los 10 años y lo llevó a vivir a la casa club del equipo. El Mini Machín estuvo ahí durante 4 años, lejos de su familia, todo con tal de vivir y cumplir su sueño de ser futbolista. Número 10. Lo cepillaron por Chaparro. Una de las grandes cualidades de Edson es su juego aéreo. Con 1.87 de estatura, Edson es un contención con mucho alcance, larga zancada y una vez más excelente juego aéreo, defensiva y ofensivamente. Es por eso que resultó sorprendente el saber que a los 14 años le dieron las gracias en Pachuca debido a su baja estatura. Aún como profesional, Edson sigue siendo muy esbelto y en aquel entonces aún no le llegaba el estirón. Número 9. Sus trayectos. A ver, esta sí es medio conocida, pero no se puede dejar pasar. Edson debutó a los 18 años en el América y aún estando en el primer equipo, seguía trasladándose en camión y metro desde su casa Antlanepantla hasta Coapa. Ah, trayectos de casi dos horas y en los que tenía que invertir casi el 70% de su sueldo inicial con tal de poder seguir yendo a entrenar. Dato más conocido, pero importantísimo. Número 8. Su primer gol. El crecimiento de Edson en el América fue rapidísimo. Debutó en la Liga MX en la jornada 15 de la apertura 2016 ante Santos y tan solo tres meses después anotó su primer gol en primera división y fue ni más ni menos que en la final del fútbol mexicano ante Tigres. No cualquiera anda anotando en una final de liga a los 19 años y sin ser delantero. Número 7. El más joven en la selección. Y justamente esas cualidades fueron las que lo llevaron a representar al país. Su primer torneo oficial fue la Copa Oro del 2017, donde Edson fue el jugador más joven de la plantilla con tan solo 19 años cumplidos. En ese torneo México llevó un plantel basado en la liga local y Edson estuvo jugando como titular pero como lateral por derecha. Número 6. Doblete final. Y así como fue algo muy peculiar que anotara en su primer final de la Liga MX a los 19 años, otro dato muy interesante es que el Machina anotó dos veces en la final que la América le ganó a Cruz Azul en el Apertura 2018. Este fue el momento que lo llevó a lo más alto en su joven carrera. Número 5. Transferencia Récord. Edson le cambió la cara a la moneda, regresó del Mundial a la América y siguió mostrando su gran nivel. Tanto fue así que llamó la atención de varios clubes europeos. Pero el ganador de su traspaso fue el Ajax, que pagó 15 millones de euros por su fichaje. Esta es la venta reportada más cara de la historia de la Liga MX. En su momento parecía mucho dinero, pero hoy en día que algunos medios europeos reportan que clubes como el Chelsea estaban dispuestos a poner 40 millones sobre la mesa por él, resulta que fue un negociazo para el Ajax. Número 4. Una taquería reveló su fichaje. Pero el costo no fue lo único curioso de su fichaje por el Ajax. Resulta que quienes tuvieron la premisa de su venta no fue ningún medio deportivo, fue una taquería, así como lo escuchan a través de sus redes sociales. Una taquería de la cual Edson era un cliente frecuente. Reveló que Edson fue a despedirse de ellos antes de partir a Amsterdam para fichar por el Ajax, con foto y todo incluido. Número 3. Gol en debut. Para este momento ya van viendo el romance de Edson con el gol en momentos importantes. Pues ahora fue en la Champions, o bueno, en la fase previa del torneo, porque el debut como titular de Edson con el Ajax fue en un partido de clasificatoria Champions ante la Puel, y Edson se hizo presente en el marcador. Grande el machín. Número 2. Primer gol en Champions. Pero ahí no termina este bello romance. Pues resulta y resalta que dos semanas después de ese gol, llegó su debut oficial en Champions League, ahora sí en fase de grupos, donde el Ajax se enfrentó al Lille y ya podrían adivinar. El machín anotó de nuevo. Así se convirtió en el primer mexicano en anotar gol en su debut en Champions. Esto sin ser delantero. Número 1. Sueña con el Manchester City. Este verano ya se le colocó en rumores dentro de la Premier League, como ya les habíamos contado. Lo que no les habíamos contado es que este es el sueño de Edson. Hace un par de años, en una entrevista, el contención mexicano fue claro. Realmente me gustaría lograr eso algún día. Y es un sueño para mí jugar en la Premier League. El Manchester City es mi club favorito. Así que sería perfecto. ¿Qué tal? Ya se sabían todas estas curiosidades de Edson Álvarez. Y también queremos saber, ¿creen que Edson pueda cumplir su sueño de jugar en la Premier League? Te leemos en los comentarios.